El galardón a la persona joven es para Arnaiz Fernández, joven, físico, meteorólogo y colaborador en medios de comunicación, además de divulgador en redes sociales. Has conseguido, especialmente en los últimos meses, una proyección incluso nacional, precisamente por tu profesionalidad, pero también por tu capacidad de comunicar. El galardón a la participación social, un grupo que favorece y canaliza la participación de la juventud, en este caso el colectivo juvenil Gasteberri de Viana. Que en las localidades pequeñas como Viana haya este tipo de movimientos como el vuestro, más estructurados, contribuye también, algo que decía el alcalde de San Martín, también contribuye a frenar el despoblamiento. Como entidad o institución destacada por su actuación en favor de la juventud, hemos reconocido hoy al Ayuntamiento de San Martín de Ux, alcalde, en este caso por el proyecto de formación y emprendimiento Ecopueblo, pionero en Europa. Toda iniciativa que contribuya a crear empleo, oportunidades también de ocio y de vida en los pueblos, es una herramienta útil para avanzar en uno de los objetivos que este Gobierno también tiene, esa cohesión territorial. Y además en esta edición hemos querido también otorgar una mención especial a la Asociación Alalar en su 25 aniversario. Desde que se creó, vuestro trabajo en torno a los problemas asociados al juego ha sido reconocido y sigue siéndolo. Y baste recordar que entre el año 2019 y el 2020, el 40% de las personas que atendisteis en la Asociación, dramático, era menor de 35 años. La pandemia ha sido especialmente dura para las personas jóvenes, soy totalmente consciente de ello. Y por eso quiero trasladar a la Juventud Navarra un mensaje de esperanza. Porque la juventud, sois talento, energía, resiliencia, sois vida en estado puro. Y aunque cuando se pasan tiempos difíciles, a veces, es verdad que a veces cuesta ver la salida al final del túnel, no solo la hay, a la salida os espera el futuro, que es vuestro, no lo olvidéis nunca. Por eso os necesitamos fuerte, fuertes, con ánimo, con fuerza, porque hay esperanza.